Kamala Harris. Su nombre y rostro le han dado la vuelta al mundo por ser elegida como candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Más allá de su género y origen racial, la personalidad aguerrida de Harris difere del ánimo conciliador de Joe Biden, candidato a la presidencia. Según especialistas, este hecho y los 22 años de diferencia entre ambos pueden reflejar una complementariedad que les beneficie en la elección. Kamala Harris nació en 1964 en Oakland, California. Su padre es de Jamaica y su madre de la India. Graduada en leyes, comenzó en los años 90 su trabajo en las fiscalías locales del estado, donde actualmente es senadora. En 2003 fue votada fiscal de distrito en San Francisco y siete años después fiscal general de California, convirtiéndose en la primera mujer y persona afroamericana en ocupar el cargo. Se ha criticado que esto destaque con el hecho de que sea la primera mujer negra en competir por la vicepresidencia, pero resulta relevante, pues dichas condiciones la enfrentan a mayores obstáculos en un sistema predominantemente masculino y blanco. En 2012 demostró su carisma, fuerza discursiva y ambición. Ya había roto muchos techos de cristal y cuatro años más tarde ganó un puesto en el Senado, convirtiéndose en la segunda afroamericana en la Cámara y la primera de origen asiático. En 2019 lanzó su campaña presidencial y aunque fue una de las contendientes de más alto perfil en la primaria demócrata, su historial como fiscal fue objeto de un intenso escrutinio que la opacó. Ella se ha declarado una fiscal progresista, pero grupos liberales y juventudes afroamericanas criticaron que no aborde temas como el racismo estructural en el sistema legal o la brutalidad policial. Mientras que otra ala le reclamaba una vieja polémica por no haber pedido la pena de muerte contra el asesino de un policía cuando ella era fiscal. Kamala Harris será la primera afroamericana en aparecer en una boleta en las elecciones presidenciales nominada por uno de los partidos principales y, si su fórmula triunfa, se convertiría en la primera mujer en ocupar uno de los dos cargos más altos de Estados Unidos. Gracias por ver el video.